Acros ha sido una marca que ha estado conmigo desde niña. Me ha acompañado a lo largo de mi vida y en todo momento. Hoy sigo con Acros porque su tradición y experiencia merecen mi confianza. Acros, máxima durabilidad, mayor seguridad. Mami, eres una estrella. Acros, una estrella siempre contigo. Acros, una estrella.